Si amigos de Reduconline tenemos a Rafael Chavarría, él es miembro de CONATO. Soy Chavarría y se pronunció al CONEP oponiéndose al tema del aumento de salario mínimo. Dice que el país no está en condiciones para esto. Usted como uno de los negociadores por CONATO, ¿qué piensa? Bueno, en primer lugar yo creo que le pregunto a los empresarios cuándo ellos están dispuestos a entrar en un aumento de salario para los trabajadores. Siempre el mismo cuento. Para nosotros realmente no entendemos porque ellos saben muy bien que cuando hay aumento de los trabajadores así aumenta el dinero circulante y la economía mejora. Y en este sentido yo lamento lo que ellos estén, cuando ellos han estado en esta comisión de salario mínimo donde ellos no presentan ninguna alternativa para los trabajadores. Para nosotros nos sentimos satisfechos porque nosotros hicimos una propuesta ellos nos hicieron propuesta y yo creo que los trabajadores en este momento merecen un aumento, no solamente un aumento de salario mínimo sino un aumento general de trabajo, de salario. Y en ese sentido hay algo muy parecido, dos países, que es Costa Rica la misma cantidad de habitantes y la misma cantidad de kilometraje y muy parecido a la economía y Uruguay. Y Uruguay y Costa Rica hay hasta el presidente de la república recibe aumento general de salario y significa que nunca los empleadores de esos países se quejan como se quejan los trabajadores. ¿La propuesta de CONATO cuál fue? La propuesta de CONATO fue el 25% de aumento general. Hicimos esa propuesta porque no había con quién negociar. Habría que negociar ellos con yo y ellos no tuvieron el cinismo de tratar de buscar alguna alternativa. Pero le hablamos al presidente de la república que no solamente los trabajadores panameños se merecían un aumento de salario mínimo sino también a un aumento general de trabajo, tanto los trabajadores del sector público como los trabajadores del sector privado. Y en ese sentido para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque solamente ha habido en nuestro país dos aumentos generales de salario que es en el año 1981 y 1979. Y eso significa que realmente es insólito la propuesta que han hecho los empresarios porque no han propuesto nada en la mesa de negociación. O sea, me llama mucho la atención eso. O sea, ellos nunca dijeron nada en esta decisión. Absolutamente nada. La única propuesta que dijeron que no era el momento. ¿Cuándo es el momento que se le aumente a los trabajadores del sector privado? ¿Cuándo? Entonces esa es la gran pregunta. Al momento de la vaca gorda ellos nunca han dicho vamos a darle un aumento a los trabajadores. Y en ese sentido para nosotros es lamentable la posición de los empresarios en este momento. ¿Y usted finalmente cómo observa ese cuestionamiento que ellos dicen que no es el momento? ¿Cómo ve Conato el momento? Son unos llorones. En primer lugar son unos llorones. Porque eso es el llorón. La economía panameña. Y ellos lo saben muy bien. Donde tú pones más circulantes mejora la economía. Entre más trabajadores. Los trabajadores nunca guardan. En este momento la situación está muy difícil. Aumentó la canasta básica. Y ellos lo que se han puesto es a llorar. Y en ese sentido me parece que no es lo correcto. Pero vamos a ver si el presidente, la ley es clara, la constitución es clara. Que si ellos no llegan a un acuerdo con los trabajadores automáticamente el ejecutivo debe de plantear, debe de dar aumento de salario mínimo. Vamos a ver la posición del presidente. Si usted fuera presidente ¿qué haría? Yo haría un aumento general de salario. Yo haría un aumento general de salario. Eso significa que no solamente aumentaría el salario mínimo, sino le aumentaría a todos los trabajadores. No tanto del sector público, sino también del sector privado. Bueno, como no, muchas gracias a Rafael Chavarría. Conversando en Reduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero. Gracias.